La Milonga La Milonga es un lugar donde la energía que más se maneja es muy primitiva. El hombre es el generador de energía y la mujer es la procesadora. La misericordia que tiene la Milonga, ninguna, cero. La misericordia no existe en la Milonga. Yo pienso que a veces el sobrevivir al tango es una muy buena lección de vida. Nosotros somos criaturas pensantes y creemos que el mundo es como nosotros creemos. Y en realidad el mundo es como es. Y la Milonga es así. La Milonga no es como nosotros creemos. Es como es. Y se acabó. Chao. Tango Revolución. Chao.